¿Tú eres un hombre de campo? Sí. No quiero faltarle el respeto a nadie, que se entienda bien. Que se entienda bien, no le quiero faltar el respeto a nadie y mucho menos a la figura del presidente. Mucho menos, lo voy a decir con total respeto. Pero en el campo vio que siempre estamos en las jineteadas. Usted como yo, nacimos, nos criamos y vivimos en el campo, estamos en las jineteadas. ¿Y vio que en los momentos limpos siempre aparece un borrachín a hacer lío? Sí. ¿Qué dice el locutor? El que trajo el borracho que se lo lleve. El que trajo el borracho que se lo lleve. El que trajo el borracho que se lo lleve.